Huele delicioso, se los aseguro. Hasta los perros ya están aquí. Lo que no ven es que los dos perros... ¿Por dónde vas? Unos, dos, tres, catorce. ¡Arriba! Tuve un cumpleaños sin pastel, sin fiesta, sin amigos, sin viaje. Pero hoy vamos a tener mi pastel, uno de mis dos pasteles favoritos y es... Cheesecake. El pie de queso. ¿Y sabes cuál es el parte bueno? ¿Cuál? Que como que no está más invitado, es solo para nosotros. ¡Venga a crecer la panza! ¡Vamos a la cocina! Dinos generala, ¿cuáles son los ingredientes que vamos a necesitar? Galletas, mantequilla, queso crema, huevo, harina, azúcar, crema ácida, sal, vainilla en la oscuridad y limón. Sin las semillas, por supuesto. ¡Ja, ja, ja! El primer paso... Vamos a moler nuestras galletas. ¡Uy! De preferencia que caigan dentro del aparato. Sí. Pues, en la licuadora... Sí, si no quieren una... Tienen una máquina muy fuerte, hay que romperlos un poquito. Sí. Nada más. O un martillo sirve. O un martillo sirve. Sí, cualquier cosa. Más. Ya, porque no me gusta cuando está como harina. Así. Con los tropiezos. Sí, los tropiezos nos gustan en esta casa. Exacto. Le añadimos la mantequilla. Y ya empieza a verse bien esto. Primero no todo. Hay unas galletas que ya llevan mantequilla. No, pero échenle más. Tiene que quedarse como seco, pero con mantequilla, como aquí, más o menos. ¡Qué mojadito! Le echamos de resto. ¡Todo, todo! También puede mezclar con la mano cuando no hay cámaras. Sí, sí, sí. Ahorita no lo vean. Está así toda fashion con su palita. Sí. Esperando que pongas pausa y yo... Recuerden que las cantidades van a estar aquí. Abajo en la descripción del video. Ahora vamos a vertir todo nuestro pan mojadito en mantequilla a nuestro recipiente metálico. ¡Uy, qué bonito lo dijiste! Ni lo entendí. Que echen las galletas ahí. Y lo vamos a aplanar. Y prensar. ¿Cómo prensar? Prensar. Que se hagan uno. Porque va a ser la base de nuestro pie. Yo lo hago con el puño. Pueden hacer con un vaso. Ahí ya bien prensadito. Así con el puño a estilo superhéroe. Y acuérdense que lo importante es que lo peguen también arriba. No solo abajo, sino arriba. Porque va a ser la base. Y si les gusta con tropiezos como nosotros, es más difícil, por supuesto. Si se lo quieren hacer más fácil, entonces muelan todo bien, bien, bien. Pero a nosotros siempre nos han gustado las cosas difíciles. Y vean, más o menos así les debe de quedar. En la pared, abajo. Ya empieza a oler muy rico. Y todavía no ponemos, no empezamos ni con el queso. Y ahora en la temperatura más alta que tenemos en el horno, lo ponemos 10 minutos. Nosotros, aparte de esto, estamos haciendo un soufflé de pollo riquísimo. Que si no han visto la receta, se las dejo por aquí arriba. Ya pasaron los 10 minutos. Los sacamos del horno. No, vean ahí como se ve un poco hasta quemadito, doradito. No quemado, doradito. Huele delicioso. Y Generala, ¿cómo sabes que ya está? Pasaron los 10 minutos. Grandes instrucciones. No, pues ya sé cómo se hizo, como uno. Antes eran pedazos y ahorita ya es como una masa. Un pedazo para controlarlos a todos. Y vamos a dejar que se vertiga. Mientras hacemos el relleno. Empezamos por vertir los huevos. ¡Ese escapa! Y como lo del juego, que chocando a todo. Y cayéndose de la barra. El juego se llama Overcooked. O lo de los juegos, esos antiguos. El flipero, ¿cómo se llama? No sé. Ahora vamos a batir los huevos con este de bola. ¡Adiós! No se equivoquen, como yo lo he hecho varias veces. Ya que batimos el huevo con el globo, le echamos sal, azúcar, y la harina. Y la harina, ella. ¿Qué pueden hacer en el orden que les parezca? A mí me gusta, sí. El orden de los factores no altera el producto. Eso decía mi profesora de matemática. Ya que está todo homogéneamente mezclado, añadimos la crema. Y volvemos a mezclar. Ok, ya todo se homogéneizó. Sí. No se exige esa palabra. Ya en ese punto cambio arma. Quitamos el globo y ponemos la pala, ¿no? Sí. Ya tenemos puesta la pala. ¿Y ahora qué prosigue, generala? El queso. El queso Philadelphia o queso crema. Philadelphia patrocinados. Voy a ponerle una a una. Así. Y le vamos a poner tres, ¿no? Sí. Nos vemos en un rato cuando se haya mezclado. Ok, o sea, el tonto fui yo. Porque no entendí. Lo que te referías es que vas a poner uno, mezclar, luego poner otro, mezclar y luego poner otro y mezclar. Ajá. Ah, ok. Así que ya lo saben. Miren qué delicioso se ve. Ya terminamos con los tres paquetitos. Y ahora, ¿y ahora qué nos falta, generala? El limón. ¿Sin semillas? Y vainilla. Esto es un manjar de dioses. Y a batir de nuevo. Sí. Ya quedó hiper mega mezclado. Ya nada más esperamos que se libere nuestro horno y se enfríe la galleta. Sí, acuérdense. Tiene que estar fría la galleta para ponerle esto. Ya se enfrío y ahora sí vamos a poner toda nuestra mezcla ahí metidota. Y lo metemos al horno. Una hora y media. ¿Al horno? Sí. Y no solo eso, sino luego hay que dejar que se enfríe en el horno. ¿Por hora y media? No. Aparte de la hora y media. Hay que esperar mucho. Bueno, a ver, así rápido, rápido no es, pero vale la pena la espera. Sí. Como toda cosa buena, vale la pena. Porque esto va a estar delicioso. Nos vemos en 3, 4 horas. ¡Tarán! Ya salió del horno, lo dejamos enfriar y ya una vez frío lo metimos al refri. ¿Para que enfriara más? Sí. Pero tengo que enseñarles algo. Un duendecillo le metió el dedo. Fue hora. Ocho. Llegó el momento esperado por todo el mundo. Tiri, tirir, tirir, tirir. ¡Turudú! Ah, no, es otra cosa. Película equivocada. Siento los nervios. ¿Ya? ¿Estás temblando? Y amigos, vean esta cara de felicidad. No puedo hablar mucho porque ya estoy un poco babeando. Vean esta hermosura. Huele delicioso, se los aseguro. Hasta los perros ya están aquí. Lo que no ven es que los dos perros... ¿Por dónde vas? Generala, hazlo sonores. Ah, porque es mi cumpleaños. Es tu no cumpleaños. Es mi no cumpleaños. Aquí en Hungría es difícil encontrar un pie de queso así sin nada, nada más. Porque normalmente le ponen berries o le ponen chocolate. Y a mí así es como me gusta. Estilo Nueva York, plain como se dice. Y es delicioso. Creo que hasta nos va a faltar. Está muy bien. Bueno, pues, amigos ya saben. Si les gustan este tipo de videos. Dejen su like. Suscríbanse al canal. Activen la campanita. Y compártanlo en todas sus redes sociales. Para que más gente nos conozca. Y ayuden a crecer a esta comunidad. Dejen en los comentarios que otro tipo de videos quieren. Que otra receta se les antoja conocer. Nos pueden seguir en el grupo de Facebook. O en Instagram. Tal cual como RM esencial. Y recuerden. La vida es muy corta. Como para tomársela y ser. Aunque no tengas hasta el de cumpleaños. ¿Casi no están mordidos? Bye. No. No. No.